Mi nombre es Andrés Valdés y en esta ocasión voy a resolver otro problema de examen de admisión a la Universidad del Cauca. El problema trata de lo siguiente. Se define la siguiente operación entre enteros. A operado con B es igual a 2 a la A menos B a la 3. El valor de paréntesis 1 operado con 0, cierro paréntesis, operado con, abro paréntesis, 0 operado con 1, cierro paréntesis, es. Y me dan estas 4 opciones de respuesta. A, 0, B, 1, C, 2, D, 4. Entonces, el tema del día de hoy, operadores. Es uno de los problemas típicos del examen de admisión a la Universidad del Cauca. Ojo, para tener en cuenta, la mayoría de los estudiantes que aún no conocen el tema piensan que A asterisco B es una multiplicación y resuelve este problema como si se tratara de una multiplicación. No, el tema es operadores y cada operador está definido dentro del problema. Es decir, que esta definición es propia del problema que estamos resolviendo. Si usted va a resolver otro problema de operadores, tiene que mirar cómo está definido para ese problema. Cada uno de los problemas es individual. Ahora, necesitamos resolver esta operación de aquí. Entonces, vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis. En este caso, este sería A y este sería B. Y para el segundo paréntesis, este sería A y este sería B. Entonces, hacemos los reemplazos. 2 a la A, entonces para el primer paréntesis sería 2 a la 1 menos B a la 3, es decir, 0 a la 3. Operado con, y allá sería 2 a la A, que sería 2 a la 0, menos B que vale 1 a la 3. Operamos, 2 a la 1, 2, menos 0 a la 3, 0. Operado con, 2 a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 es 1, entonces sería 1, menos 1 a la 3, 1. 2 menos 0, 2. Operado con, y 1 menos 1, 0. Resolvemos esta última operación que era la indicada fuera de los paréntesis. Entonces, este es A y este es B. Hacemos los reemplazos, sería 2 a la 2, menos B que vale 0 a la 3. Y eso me daría 2 a la 2, 4. Y 0 a la 3, 0. Y 4 menos 0, es 4. Es decir, que la respuesta sin lugar a dudas de nuestro problema del día de hoy es D4. Y con eso hemos dado solución al problema del día de hoy. No sin antes recordarles que hay que tener en cuenta que los operadores cada problema está definido para ese problema en específico. Entonces hay que tener cuidado. Y cuando nos aparece el signo, asterisco, no se trata de una multiplicación propiamente de ello. Entonces hay que tener en cuenta esas observaciones. Recuerda que si quieres ingresar a una de las mejores universidades como lo es la Universidad del Cauca, prepárate con los mejores. Fundación Educativa Mi Pante ofrece el mejor preuniversitario de la ciudad de Boguayán. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!